bienvenidos a seres de luz la transformación tu cambio en cuerpo y en alma gracias por haber llegado hasta este vídeo la luna llena en el signo de capricornio será un día mágico un día tan espectacular como todas las lunas llenas que nos invitan a cambiar que nos invitan a transformar nuestro interior capricornio es un signo de tierra gobernado por el planeta saturno este signo es conocido porque tiene un enfoque lleno de responsabilidad de disciplina de logros de metas a largo plazo durante esta luna llena la energía capricorniana se intensificará afectando cómo percibimos nuestras ambiciones y responsabilidades sabiendo que debes de ser constante para lograr tus objetivos debes de ser perseverante la madurez dentro de ti te guiará a lograr lo que te propongas bajo la influencia de esta luna llena puedes destacar que todo lo que en este momento emprendas va a tener un gran éxito un reconocimiento y es un buen momento para evaluar tus metas profesionales y personales a largo plazo y ver cómo estás progresando recuerda que durante esta luna llena tienes la influencia de capricornio te va a favorecer mucho para crear disciplina y organización en tu vida durante esta fase lunar podrás sentir el impulso renovador para estructurar tu vida de una manera más efectiva y más eficiente la madurez emocional es muy importante en estos momentos con esta luna llena podrás brindarte la oportunidad de enfrentar responsabilidades y tomar decisiones con mayor sensatez y es un buen tiempo para evaluar también cómo te estás sintiendo qué estás percibiendo cómo te están viendo los demás evaluar si estás obteniendo el reconocimiento o lo que deseas por tus esfuerzos recuerda es bueno que tomes toda esta energía y aprovechala para que puedas avanzar hacia esas metas objetivos con determinación y disciplina esta luna llena en capricornio que se une con un solsticio de verano para el hemisferio norte y el nuevo camino para que tomes acción en tu vida recuerda que cada evento es importante y si en algún momento no has decidido o no has dado el primer paso dentro de ti dentro de tu corazón sabrás cuando es el momento perfecto pero recuerda que toda la energía se empieza a mover para que experimentes cosas diferentes para que abras nuevas puertas evolucionar ser una mejor persona más consciente una persona llena de armonía de tranquilidad dentro de tu interior es importante que con esta energía reorganices tu vida tomes liderazgo para emprender algo empezar algo recuerda el año aún no termina vamos a la mitad del año y todavía tienes mucho tiempo para que puedas cumplir con esos objetivos antes de que termine este año esta luna llena se encontrará en el grado 1 con 7 minutos en el signo de capricornio igualmente se encuentra el sol en este mismo grado haciendo una conjunción con la luna asimismo esta luna puede despertar una mayor ambición y determinación para los capricornianos pueden sentirse más motivados para alcanzar sus metas estamos entrando en la era de acuario y esto te permitirá estructurar tu vida principalmente emocional ser constante en lo que quieres ser perseverante y saber hacia dónde te vas a dirigir sigue la guía de tu corazón donde encuentras de verdad las respuestas que tú necesitas para seguir adelante y eso está dentro de tu interior será importante que tomas una respiración muy profunda cierres tus ojos y simplemente te dejes llevar por lo que te dicta tu interior tu corazón de verdad confía plenamente porque eso te llevará hacia el camino que tú necesitas para tu evolución Marte que se encuentra en Tauro estará haciendo un cestil con Mercurio y Venus que se encuentran en Géminis esto te va a ayudar a que empieces a comprenderte a ti mismo a entablar mejores relaciones con los demás una mejor comunicación esto te beneficiará para que puedas resolver problemas con claridad tomar decisiones y que veas las cosas que están sucediendo sin que esto te impulse a tomar una mala decisión sino más bien trata de sentirlas desde tu corazón y esto también te ayudará a conectar más profundamente con tu intuición y así mismo vas a ir aprendiendo cuando tu corazón te manda esa señal de que vas por el camino correcto y confíes plenamente que puedes caminar por ese sendero que te va a llevar a evolucionar a ser feliz y a contener la armonía dentro de tu interior con tranquilidad con calma siempre dirigiéndote hacia esa abundancia plena en tu vida Plutón se encuentra en Acuario y estará haciendo una cuadratura con el sol y la luna que te invitan a ver dentro de tu interior transformar tu vida sacar todo lo viejo sacar todo lo que ya no necesitas dejar atrás precisamente todos esos condicionamientos todas esas limitaciones que no te dejan avanzar Plutón es el renacimiento Plutón es esa fuerza que se halla dentro de tu interior que te ayuda a seguir adelante caminando y dando el siguiente paso hacia tu nueva transformación Plutón se encuentra en Acuario la luna se encuentra en Capricornio esto puede crear tensiones o conflictos internos Plutón representa la transformación profunda el poder mientras la luna simboliza las emociones la seguridad emocional con todos estos aspectos con esta configuración es posible que sientas la necesidad de controlar tus emociones sí y eso es lo que tienes que hacer empezar a controlar todas tus emociones internas tu entorno de una manera que tienes que ir más profundo encontrando dentro de ti las soluciones perfectas confrontando esos desafíos emocionales será importante trabajar en tu autoconocimiento y la gestión emocional para encontrar un equilibrio entre la intensidad de Plutón y la estabilidad de la luna en Capricornio tenemos un solsticio que nos va a conectar con nuestra parte más profunda también para entablar una relación con nosotros mismos dejando atrás a Géminis nuestra parte más consciente con ese conocimiento donde estamos conectados con esa parte mental el estar principalmente piense y piense eso hay que dejarlo atrás más bien ahorita hay que aprender a conectar con el corazón dejar de pensar con la mente y será más fácil adentrarte dentro de ti mismo y más que nada debes entrar dentro de tu interior y conectar con esa sabiduría que hay en tu corazón y precisamente eso es lo que nos invita este solsticio a soltar a fluir a conectar con cosas diferentes cosas nuevas que están llegando a nuestra vida el solsticio de verano será para el hemisferio norte la fecha que va a ocurrir este solsticio será el 20 de junio es el día más largo del año cuando el sol alcanza su posición más alta en el cielo al mediodía marca el inicio del verano en el hemisferio norte desde este punto los días comienzan a acortarse progresivamente hasta el solsticio de invierno la tierra está inclinada a unos 23.5 grados sobre el eje durante este solsticio de verano el hemisferio norte está inclinado hacia el sol esto hace que reciba mayor cantidad de luz solar directa el solsticio de invierno para el hemisferio sur también ocurre el día 20 de junio este día es el más corto del año cuando el sol alcanza su posición más baja en el cielo al mediodía marca el inicio del invierno en el hemisferio sur desde este punto los días comienzan a alargarse progresivamente hasta el solsticio de verano mientras el hemisferio norte está inclinado hacia el sol el hemisferio sur está inclinado en dirección opuesta recibiendo la menor cantidad de luz solar directa el solsticio de junio significa el comienzo del verano en el hemisferio norte y el comienzo del invierno en el hemisferio sur debido a la inclinación del eje de la tierra el solsticio es el inicio de una nueva estación el día 20 de junio precisamente es la transición donde vamos a dejar la energía de geminis por un momento y vamos a conectar con la energía de cáncer este signo es conocido porque es muy emocional e intuitivo las personas nacidas bajo el signo de cáncer suelen ser muy sensibles y muy empáticas mostrando una gran preocupación por los seres queridos por las personas que están a su alrededor y en este mes de junio estamos conectando precisamente con toda la energía de las personas que nos rodean conectando a través de la amabilidad de la gratitud con todas las personas que están conviviendo con nosotros día a día y es un buen momento que abras tu corazón que sientas ese cariño que conectes con esa luz que hay dentro de ti una fuerte conexión puedes sentir en este mes muchas personas se abren al amor se abren a confiar se nutren a través del amor se nutren a través de sus emociones conectando con toda esta energía de junio que te motiva que te invita adentrarte contigo mismo puedes cambiar tu vida puedes guiarte conectando con esa sabiduría que hay en tu corazón siguiendo los senderos de luz debes de conectar tu mente tu corazón que se haga coherente por ende conectar con lo que piensas con lo que sientes solamente puedes traer mejores cosas a tu vida cuando conectas con tu poder cuando conectas con lo positivo tomando mejores decisiones da ese primer paso y conecta con todas esas infinitas posibilidades sé una versión mejor de ti mismo cada decisión que tomes cada paso que estás dando te guía a seguir evolucionando creciendo y descubriendo nuevas facetas de ti que quizás no conocías no temas a los cambios ni a los desafíos ya que son oportunidades disfrazadas que te permiten avanzar y aprender recuerda rodearte de personas que te apoyen y te inspiren y nunca sublimes el poder de la gratitud y la positividad cada día es una nueva página de un libro de tu vida y tienes el poder de escribir una historia llena de amor éxito y felicidad confiar en nosotros mismos y confiar en el proceso nos guiará simplemente alinearnos con la energía universal con la energía de la gratitud con la energía del empoderamiento y atraer hacia nosotros siempre esa abundancia plena entonces es el momento de alinear toda esta energía a nuestro favor mensaje zodiacal especial para esta luna llena en capricornio y recibir el solsticio de verano para el hemisferio norte y el solsticio de invierno para el hemisferio sur signo por signo para los nacidos bajo el signo de aries concéntrate en tus pensamientos en toda la energía positiva piensa en lo que deseas atraer hacia ti tú eres el único que decides en qué pensar practica diariamente repetir decretos afirmaciones para que conectes más con lo positivo deja atrás todas esas cosas negativas deja atrás las preocupaciones y concéntrate en lo que en este momento te va a ayudar a que sigas adelante evolucionando para los nacidos bajo el signo de Tauro abre tus brazos en este solsticio recibe la abundancia llega a tu vida grandes satisfacciones todo lo que necesitas ten certeza de que el universo te está apoyando y solamente en este momento concéntrate en lo que tienes que hacer hacerlo bien para atraer siempre las mejores cosas a tu vida para los nacidos bajo el signo de Géminis con esta luna llena das fin a un ciclo y el comienzo de algo nuevo es una luna que viene y que te ayuda a experimentar nuevas cosas en tu vida siendo responsable y comprometiéndote en todo lo que realices vas a ver que vas a desarrollarte y vas a alcanzar esos anhelos esas metas creciendo y mejorando siempre siendo un mejor ser humano para los nacidos bajo el signo de cáncer todo está a tu favor contempla un nuevo panorama visualiza tus proyectos recibirás la orientación que necesitas accede a esa sabiduría que hay en tu corazón recuerda que ahí encontrarás siempre las respuestas para los nacidos bajo el signo de Leo no te presiones deja descansar tu mente ten paciencia todo llegará en el momento correcto descansa tu mente y no te exaltes no divagues date un tiempo para reflexionar escucha la voz de tu corazón para los nacidos bajo el signo de Virgo agradece por tu vida por las experiencias vividas da gracias y abre con esto nuevas puertas atrayendo la abundancia agradecer siempre es importante para que vengan mejores cosas para que te abras a recibir los regalos del universo para los nacidos bajo el signo de Libra señales llegan a tu vida y recibirás un mensaje en estos días podrás escucharlo verlo o sentirlo a través de tu piel a través de tu clara y conocimiento o igualmente podrás verlo con clara evidencia llegará a tu mente ese pensamiento será la respuesta correcta de eso que estás preguntando día a día y aún no te ha llegado la respuesta pero esta llegará por estos días para los nacidos bajo el signo de Scorpio eres un ser poderoso y demuestra tu potencial físico y mental ilimitado que tienes elimina todo ese rencor y temor de tu corazón empodera tu alma llenándote siempre de amor divino es momento de conectar con toda la influencia del universo y dejar que este te cobije con su propio amor expandiendo tú ese amor a todos los que están a tu alrededor vive sin preocupaciones llena tu vida de diversión de risas disfruta todo lo que haces con inspiración con energía positiva puedes manifestar mejores cosas todos los deseos todos tus anhelos en esta realidad para los nacidos bajo el signo de Capricornio toma el control de tu vida actúa inteligentemente con integridad aporta ideas creativas que te ayuden desinteresadamente a ti mismo y a los demás para los nacidos bajo el signo de Acuario asegúrate de que todos los aspectos de tu vida estén en equilibrio encuentra tu paz tu felicidad en todo lo que haces recuerda que cuando haces las cosas con amor solamente atraerás cosas mejores a tu vida se resuelve algo en tu vida no te preocupes más para los nacidos bajo el signo de Pisces pasa tiempo en silencio contigo mismo entrégate a tu sabiduría interior medita en todo momento trata de concentrarte estar tranquilo sintiendo la paz divina que hay dentro de tu interior es momento de conectar con toda tu luz con la fuerza que hay dentro de ti para que empieces a abrir mejores caminos consejos para este solsticio y la luna llena en Capricornio consejo número uno fortaleza empieza a crecer fortaleciéndote que no te atrapen tus emociones encuentra en tu interior la serenidad y el equilibrio que te permitirá avanzar con determinación recuerda que cada desafío es una oportunidad para aprender y evolucionar rodeate de personas que te inspiren y que te apoyen en tu camino y no temas pedir ayuda cuando la necesites la fortaleza no siempre significa ser invulnerable sino más bien ser capaz de levantarse después de cada caída con la certeza de que cada paso te acerca más a tus metas y a tus sueños consejo número dos alcanza tus metas busca el éxito es tiempo de tomar buenas decisiones recuerda que cada pequeño paso cuenta y la perseverancia es la clave para superar los obstáculos rodeate de personas que te inspiren y te apoyen en tu camino no tengas miedo de cometer errores pues son oportunidades son aprendizajes que te acercan más a tus objetivos mantén una actitud positiva y enfócate en tus fortalezas porque dentro de ti reside un gran potencial sigue adelante siempre con determinación y confianza y verás cómo tus sueños se convierten en una realidad consejo número tres suelta los malos hábitos y las incomodidades y deja espacio para que entren nuevas oportunidades y experiencias positivas en tu vida a veces soltar lo viejo es el primer paso para permitir que lo nuevo florezca rodeate de personas que te inspiren busca actividades que te llenen de alegría y cultiva hábitos que nutran tu bienestar físico y emocional recuerda que cada día es una nueva oportunidad para crecer y mejorar así que afronta cada amanecer con una mente abierta y un corazón dispuesto consejo número cuatro prende una vela de color amarillo de color naranja conecta con la energía del sol con toda su fuerza con la luz que te permite conectarte con el fuego y permite en ese momento conectar con la flama de esa vela conectando con tu alma con tu corazón siente el fuego como te purifica tu alma tu mente tu espíritu conecta con toda esta energía del solsticio y verás que grandes cosas empiezan a llegar a tu vida empezarás a transformar tu vida te voy a proporcionar este ritual que va a estar muy completo así que te invito a activar las notificaciones recuerda que esta es la energía de inicio la energía de renovación y ser hermoso conectar con este solsticio para poder conectar con algo nuevo y diferente que va a llegar a nuestras vidas te voy a dejar aquí el enlace y en la descripción en cuanto esté listo este video consejo número cinco medita meditar meditar nos ayuda a encontrar un equilibrio interior y a conectar con nuestro verdadero ser al dedicar unos minutos al día a la meditación podemos reducir el estrés mejorar nuestra concentración y promover un estado de paz y bienestar la práctica regular de la meditación nos permite observar nuestros pensamientos sin juzgarlos aceptando cada momento tal como es además la meditación puede ayudarnos a desarrollar una mayor empatía y compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás fomentando relaciones más saludables y armoniosas en un mundo tan agitado tomarse el tiempo para meditar es un acto de amor propio y cuidado que nos permite enfrentar los desafíos diarios con una mente clara y un corazón abierto recuerda que como siempre tendrás una meditación para cada uno de estos eventos tanto la meditación de la luna llena en capricornio y la meditación del solsticio de verano y de invierno para el hemisferio norte y el hemisferio sur cada meditación es una terapia individual para ti recuerda ayudamos con toda esta energía de renovación de amor a reprogramar cada una de tus células ayudándonos a transformar la vida siempre a través de toda la energía de amor canalizamos todo para transformar tu vida siempre a través de la luz y a través del amor de dios recuerda activar las notificaciones y escucharlas siempre cada mes tenemos meditaciones que te van a ayudar con toda la energía canalizada de gratitud y de amor para empezar a crear una nueva vida dentro de nuestro interior como siempre quiero recordarte que esta luna llena en Capricornio es una luna espectacular para que puedas poner tus cristales tus piedras tus cuarzos bajo la luna llena con toda esta energía se van a cargar y se van a limpiar además es una excelente oportunidad para reflexionar sobre nuestras metas y ambiciones ya que Capricornio es un signo de disciplina y determinación puedes aprovechar esta fase lunar para escribir tus intenciones hacer una meditación profunda o simplemente pasar tiempo en la naturaleza conectando con la tierra y el cosmos recuerda también que la energía de la luna llena puede influir en nuestras emociones así que es un buen momento para liberar cualquier tensión o negatividad que haya estado acumulándose puedes hacerlo a través de las prácticas como el yoga la danza o simplemente permitiéndote sentir y expresar tus emociones de manera saludable no olvides disfrutar de la belleza de la luna llena y de su magia cada fácil lunar nos ofrece una oportunidad única para crecer y evolucionar y esta en particular viene con una fuerza especial que no querrás dejar pasar te doy las gracias por estar aquí presente por permitirme entregar estos mensajes gracias por suscribirte y compartir yo te abrazo te mando un gran beso te amo con todo mi corazón gracias hasta luego un gran beso un gran beso